Vladimir Putin, el político más longevo del panorama mundial de las grandes potencias. Ejemplo de dialética y debate tan amado en su tierra como admirado y respetado fuera precisamente por su manera de proponer argumentos y conversar. Pero puede que de aquí a pronto se convierta en uno de los seres más despreciables de la historia reciente al lado de personajes como Saddam Hussein, Hugo Chávez, Kim Jong-un o Nicolás Maduro. Sin hablar, a lo mejor, y lo veremos, de algunas otras figuras de una historia no tan reciente que hasta incluso nos da de temblar si los nombramos. Últimamente ha recrudecido su discurso añadiendo una serie de recursos dialécticos que deben de encender todas nuestras alarmas. Y en este vídeo analizaré precisamente la evolución de su estilo de comunicación en los últimos dos años. Usaré secuencias clave de discursos que ha pronunciado en los últimos dos años centrándome en elementos muy concretos para que entiendas cuáles son las reales amenazas. Me basaré sobre todo en su manera de crear argumentos y de posicionarse con un rol muy, muy, muy concreto que le ha convertido precisamente, en valga la redundancia, en el puto amo de la conversación y el debate. Lo acompañaré todo esto de señales no verbales para ayudarte a conocer mejor cuál es su perfil psicológico. Y al final, al final de este vídeo, te daré dos hipótesis, dos bastante verosímiles, sí, sobre lo que puede pasar en un futuro bastante próximo a partir precisamente de dos aspectos que parece que nadie ha pensado en ellos, pero que están ahí. Y estoy convencido, son aspectos psicológicos, que una de las dos cosas va a ocurrir. Convencidísimo. Así que, ¿quieres saber cuáles son estas dos cosas? Venga, vamos con el vídeo. Antes que todo, he de hacerte una premisa. Si no conoces la historia de este personaje, te dejo en la caja de descripción su biografía extraída de Wikipedia, básicamente. Decirte que, datos a señalar, ha sido campeón de artes marciales, de lucha griego-romana, o bueno, lucha rusa, judo, es un gran hablador, contador de chistes, ha sido espía del KGB, presentando dimisiones, eso es importante, presentando dimisiones en un episodio, después de un episodio importantísimo en la historia de Rusia, cuando se intentó el golpe de Estado en contra de Mikhail Gorbachev, y su jefe intervino para frenar, precisamente, ese golpe de Estado. A partir de ahí, tuvo una carrera política ascendente, y prácticamente lleva 22 años en la cresta de la ola. Si consideramos y excluimos, prácticamente, los herederos y reyes, es el político, entre comillas, democrático, que más tiempo está, ha estado, en la historia, digamos, reciente, en la historia reciente, entre todas las grandes potencias. Digo, entre comillas, democrático, porque es difícil que en una democracia una persona perdure durante 22 años, y perdure, además, teniendo tantos consensos, ¿no? Pero, si lo piensas, esta persona ha podido ver cómo dos aviones derribaban las Torres Gemelas estando en una posición de liderazgo de un país, una potencia mundial. Ha visto la invasión de Irak, la invasión de Afganistán, la guerra en Siria, la primavera árabe. Ha estado presente en los grandes momentos de la historia reciente, en los últimos 22 años, manteniéndose prácticamente al margen de todo. Tragando, 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 y esperando que llegara su momento. Y esto es importante, porque te diré al final a dónde nos puede llevar, precisamente. Pero si, además, te puedo dar otro dato, en Rusia está considerado como una persona con carácter muy fuerte, con una personalidad muy fuerte, pero también con un rol muy amable, que quiere a la población. Muy popular, salvo, claramente, entre las personas que, digamos, forman parte de la oposición. Pero, en general, la dialéctica y lo que puedes extraer de las personas con las que puedas hablar, en general, de Rusia y de los países eslavos, es una persona bastante respetada. Y su fortaleza, tanto física, debido a las artes marciales que practica como mental, a mí me hacen parecerle a un Rafa Nadal de la política, es decir, una persona con una fortaleza mental muy muy grande, que, precisamente, está ahí, está en el top, está en el top desde hace muchos años, y que, pero ahora mismo se va a enfrentar a una posición, una posición única, privilegiada, que todavía no había tenido. Y vamos a ver cómo la va a manejar, cuáles son las consecuencias que puede haber, y, precisamente, esa consecuencia, que van a ser dos, te las mencionaré al final del vídeo. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a usar una serie de trozos de discursos suyos para que veas con qué tipo de persona nos estamos codeando, qué tipo de personaje es, cuál es el perfil psicológico de Vladimir Putin. Vamos allá. Iniciemos con un vídeo, quizás lo más curioso de Vladimir Putin, y lo vas a ver a través de este trocito de vídeos donde te voy a enseñar un poquito sus cualidades como contador de chistes. ¡Ojo con los tipos de chistes! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta pánada? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Va! Un бывший oficero, un hijo, un hijo, un hijo, un hijo, un hijo, un hijo de chistes. Un hijo de chistes, un hijo de chistes, un hijo de chistes, un hijo de chistes, un hijo de chistes. Como puedes ver, es una persona bastante irónica, que sabe ser simpático cuando quiere, pero que nunca sus chistes, nunca sus frases son ocurrencias que vienen al caso. Siempre están integradas dentro de un marco, dentro de un discurso importante. Yo los chistes que he escuchado, pronunciado por Vladimir Putin, tienen que ver todo con la defensa del país, con la familia, con las fuerzas armadas, y esto nos debe de ayudarnos a entender cuáles son sus principios. Es una persona que los chistes lo usa para calar una serie de mensajes importantes. ¿Cuáles son sus reales prioridades? La defensa del país es una de las primeras, y la inteligencia es otra, ¿no? Y aquí has visto, precisamente, dos chistes que tienen que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con no perder las prioridades y saber qué es lo que te va a permitir defender tu país, y, segundo, lo importante que es no ser único, no estar al frente solo, tener alrededor un equipo, una nación, una cantidad de personas que te apoyan. Y eso es fundamental, porque estos principios los veremos en muchas otras frases pronunciadas por él. Vamos allá con un discurso que pronunció en 2007, si no me equivoco, lo voy a mirar aquí en mis notas, en febrero de 2007, y dicen que este es un discurso que puede que cambiara el mundo. Va a durar poquito tiempo, pero nos va a dar la dimensión de algunas cuestiones que hoy en día son tan actuales. El mundo es unidad de una moda, no solo es imposible, pero y realmente no es imposible. ¿Qué es unidad de una moda? Es unidad de una moda, de una sostenibilidad. Y esto, en fin, es desgraciable, no solo para todos los que están en el ramo de esta sistema, sino para el mismo sostenibilidad, porque lo destruye dentro. Y esto, de una moda, no tiene nada, con la democracia. No se preocupa, que el potencial económico en nuevos centros de crecimiento, no es imposible convertirse en política, y va a fortalecer la diversidad de la democracia. ¿Ahora de una moda, de una moda, de una moda y de una moda visita a diferentes conflictos? Paro aquí. Claramente está hablando de la hegemonía de Estados Unidos. Que un mundo donde solo hay un dueño, entre comillas, es un mundo peligroso para ellos. Luego habla de lo importante que es repartir, digamos, el poder en el mundo. Y aquí entra en otro elemento importante. La transición democrática de su país. Como diciendo, nosotros estamos listos para ser otra fuerza democrática que se propone como alternativa a otras. Y hace que en el mundo haya un mayor equilibrio. Por lo tanto, un rol de salvador, por así decirlo, de un único discurso hegemónico que él da a entender que es equivocado y pernicioso para el mundo en general. Y aquí un elemento nuclear del discurso de Vladimir Putin. Culpar a Estados Unidos, a Occidente en general, a la OTAN, de realizar guerras fuera. Y incrementar el odio, incrementar los conflictos, incrementar el radicalismo. Es decir, considerar que la ola de radicalismo, de terrorismo, de situaciones adversas en la que se encuentra el mundo, es fruto de la política expansionista de Estados Unidos. Y eso es importante porque, por un lado, a Estados Unidos, y por el otro, da por hecho de que hay cuestiones en el mundo que le preocupan y que no quiere para Rusia ni para nadie, ¿no? Como son el terrorismo, el radicalismo, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, fíjate cómo se posiciona con un rol de outsider, ¿no? Y además, más equilibrado, ¿no? Es decir, bueno, unos cometen atrocidades y otros las han fomentado con su política, ¿no? Y entonces, claro, ahí se ubica en una posición de neutralidad, de limpieza. Interesante. La política. La política. La política. Y si todo esto, además, se pasa en el Blicyjero, en un lugar de despecimiento de la vida, en un lugar de despecimiento de la vida, como un no, como un despecimiento de la vida, hay un riesgo de riesgo para globales de estabilización. Es evidente que los ciudadanos de la vida deben ver esta peligrosa. Hoy, hoy, nosotros observamos casi no es tan despecimiento de la capacidad de la vida de la humanidad. La fuerza de la vida. Y claro, aquí entra en lo que es la decadencia de Occidente. El hecho de que estamos viendo como una serie de principios básicos están siendo poco a poco olvidados. Mira, derecho internacional, las normas individuales. Fíjate cómo genera un discurso por el cual el mundo que tenemos no es justo, el mundo que tenemos debería ser mejor. Hay cosas que se deben de mejorar, pero no es a través del uso de las armas. Muy, muy, muy listo en ese momento para posicionarse en un rol de comodidad, en un rol donde él no rompe, no ha roto un plato. Y son todos los demás los que hacen las cosas mal. Abril de 2020, plena oleada de COVID. Entra en juego Vladimir Putin después de los demás líderes. Situación muy cómoda porque prácticamente todos los demás habían sido ya afectados por el COVID. Y Putin inicia a contarnos una historia. Fíjate el rol que asume. Los ciudadanos de Rusia se unen a las palabras del agradecimiento cordial hacia nuestro personal médico. Su tarea la están cumpliendo los empleados de otros sectores de nuestro país. A todos vosotros agradezco y a los voluntarios, a las personas a los que no les da igual, a todos los ciudadanos que están sintiendo su propia responsabilidad en la Rusia contra la epidemia, que cumplen con las recomendaciones de las autoridades y los doctores, que cuidan a sí mismos y de la salud de sus familiares y a aquellos que están en sus alrededores. Bien, aquí lo que hace es, primero, agradecer. Agradecer a los profesionales, ¿bien? Ojo también con la postura, porque esta postura la veremos a Vladimir Putin muchas veces, ¿vale? Él cuando habla, habla de una manera muy natural. Yo no sé si es que está leyendo, tiene la pinta aquí que está utilizando ese aparato que te permite leer, que es la misma cámara con un espejo, que te permite leer mirando a la cámara y, por tanto, parecer mucho más natural, ¿vale? Pero lo verás muchas veces hablando, habla de Vladimir Putin con las dos manos en la mesa, así, y a veces escondiendo una, ¿vale? Ese es muy suyo. Y echado un poquito hacia atrás con el hombro, ¿no? Como el señal de estar cómodo, estar bastante confortable con lo que está diciendo, ¿vale? Bien, pasamos ahora, fíjate ahora qué es lo que dice. La semana declarada no laborable en todo el país, el régimen de autoaislamiento en varias de las regiones, nos dio el tiempo para prevenir las otras consecuencias. Nos dio tiempo para aumentar los recursos de nuestra salud. Bien, aquí justifica el confinamiento y, además, establece una serie de medidas, ¿vale? Establece una serie de medidas. Vamos, voy a ir aquí al minuto 5.35. ...de las autoridades, por lo cual he delegado a los representantes en los distritos federales coordinar el trabajo de las regiones. Toda la información tiene que pasar al gobierno y ser trabajada ahí, procesada y ser tomada en cuenta a la hora de tomar la decisión. Con qué determinación, con qué mirada, con qué seguridad, diciendo he decretado, usando la primera persona singular. No está hablando en plural, no. Se está posicionando como él, el amo, él, el responsable, él, la persona que cuida de otros. Y eso es importante para entender la figura tan paternalista que tiene este personaje político en su país. ¿Qué quiero destacar más? Realizando las medidas contra la lucha contra el coronavirus, no tenemos que olvidar que es importante preservar los empleos y los ingresos de los ciudadanos. Esto es la prioridad general para los negocios, para las regiones. La economía sostenible es la clave para solucionar los asuntos pendientes. Fíjate cómo cambia de postura aquí, asume una postura mucho más como... Estoy como en el bar, ¿vale? Hablándote con total franqueza, con total naturalidad. Pero los argumentos de aquí, ¿no? Habla del paquete de medida, de ayuda, que lo importante es preservar los empleos, el bienestar de las personas. Muy próximo, muy próximo. No está pidiendo sacrificios a nadie. Lo da por hecho. Simplemente, él está manifestando todos aquellos elementos que desde su figura de poder puede otorgar, puede dar al resto de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ubicándose como una persona buena, ubicándose como una persona que quiere lo mejor para sus ciudadanos. Estimados ciudadanos de Rusia, les pido y en adelante... Vuelvo atrás un segundo, ¿vale? La economía sostenible es la clave para solucionar los asuntos pendientes. Estimados ciudadanos de Rusia, les pido y en adelante tomar en consideración con mucha atención las recomendaciones de los doctores y especialistas que cuidar a sí mismos y a sus familiares. Es muy importante y decisiva nuestra responsabilidad y apoyo mutuo. Impresionante, impresionante. Cambia de postura y pide, hace una petición a los ciudadanos. Después de haber dicho todo lo que les va a dar, ya les pide a los ciudadanos. Pero fíjate qué es lo que hace. Les pide que hagan caso a las autoridades. Él se quita del tener que decir qué es lo que deben de hacer o no deben de hacer los ciudadanos. Serán otros, ¿vale? Y él simplemente como buen abuelo casi, como un abuelo que le está diciendo a su nieto, venga, hazle caso a tu papi, ¿vale? Hazle caso a tus padres, ¿no? Él está utilizando una figura de neutralidad. Él realmente es muy hábil en posicionarse en ese lugar, en posicionarse con ese rol. Un rol en el que puede hacer lo bueno, pero lo malo no depende de él. Es realmente el puto amo en esto, de verdad. Lo verás en otras circunstancias. Pero importante, cómo cambia su posición y cómo transmite tanta seguridad y tanta confianza con su postura y con su mirada. Bien, pasamos a otro discurso ahora. Que es este, ¿vale? Este discurso del 22 de abril del 2021, por lo menos es cuando se ha publicado este discurso por RT, que es el canal de Rusia que yo sigo, de donde he extraído algunos vídeos suyos. Y vamos a ver, vamos a ver aquí cómo su discurso inicia a ser otro, diferente. Estamos hablando ya de que hemos pasado un año del coronavirus. Estamos hablando de abril del 21. Y fíjate cuál es su discurso. No queremos quemar puentes. Pero si alguien percibe nuestra buena intención como apatía o debilidad y pretende quemar esos puentes, entonces deben saber que la respuesta de Rusia será asimétrica, rápida y dura. Asimétrica, rápida y dura. No queremos quemar puentes. No está diciendo nada, pero lo está dejando todo claro. Tendrá una respuesta rápida, inmediata y asimétrica. Asimétrica, ¿qué significa? Que la respuesta será mucho más dura de lo que ha sido el estímulo. Así que, bueno, un año después, ya sabes. Aquellos que organizen cualquier provocación que amenace los intereses fundamentales de seguridad de Rusia se arrepentirán de sus acciones como nunca antes. Se arrepentirán de sus acciones como nunca antes. Ahora te pongo otro trozo. Y además, te invito a que mires su cara. Observa su cara. La solución de este problema está en nuestras y vuestras manos. En las manos de todos los ciudadanos. Me dirijo una vez más a todos los ciudadanos rusos con un llamamiento. Vacunarse. Esta es la única manera de bloquear la pandemia mortal. Fíjate, un llamamiento otra vez a la unidad de los ciudadanos. Ese es importante, el concepto de unidad. Y además, la cuestión está en vuestras manos. Otra vez, la responsabilidad en la mano de otros. Quiero decir, vosotros sois responsables de que Rusia, a Rusia le vaya bien o le vaya mal. Pero vosotros sois responsables. Yo estoy aquí simplemente para deciroslo, para administrar. Pero yo no tengo el poder. Contrariamente a lo que se otorgan los falsos líderes occidentales, ¿no? Con sus paquetes de medidas, con sus acciones, que tienden siempre a colgarse las medallas de todo aquello que sucede, ¿no? Aquí, sin embargo, Putin hace una diferenciación muy grande. Y en eso es muy hábil. Siempre. Los méritos y los deméritos son de los demás. Él está ahí como superpartes, ¿no? Una parte que no... que está alejada del juicio, ¿no? Él no tiene culpa de nada, ni responsabilidad para lo bueno o para lo malo. Pero está ahí. Y eso es importante para entender muy, muy, muy claramente qué es lo que va a pasar a partir del último año y con este discurso. Vamos a verlo. Fíjate en su cara. Ha cambiado respecto a antes, en un factor, en un elemento. Lo que se lo diré. Es coincido por evitar que lo valuation. O加oco de las cosas a las urban fit理as. Yugoslavio bombile. ¿Para qué orth miten? B oli así, ¿no? ¿ chroma Whatsil guido? ¿De dónde se six? Sí, ¡h消 hakkaron. Sí, verdad. Jun intention de conflictar, temas de problema. ¿Ahora sin pero no? ¿Qué opinan del destino? Al hielo k清 MJ urge. No? No, 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 no. No, 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 no. Con discursos tan vacíos y necios que abogan a las percepciones, ¿no? No. Él se basa en hechos irrefutables que son verdades como puño en el estómago de cualquier occidental. La intervención en Yugoslavia, al margen de las resoluciones internacionales de la ONU. La guerra, la invasión de Irak, supuestamente en base a armas de destrucción masiva que al final no se encontraron y quedaron impunes los perpetradores de esa invasión, según él. La invasión de Siria también, ¿no? Las intervenciones, mejor dicho, en Siria al margen de otras resoluciones. Eso no quiere decir que él se haya portado bien en todos estos años, ¿vale? Pero fíjate cómo usa una serie de argumentos irrefutables que están ahí y que nadie le puede debatir en contra para dar a entender que hay gente que va por el mundo, países que van por el mundo, supuestamente, vendiendo democracia y lo que hacen es crear problemas allá donde intervienen, incluso a miles y miles de kilómetros de distancia. Eso es importante, eso de miles y miles de kilómetros de distancia, porque la cercanía es un elemento que le justifica, después lo veremos, que le justificará para entrar en Ucrania. Porque él dirá, Ucrania no está a tantos miles de kilómetros, no, Ucrania está al lado mío, y esto a mí me perjudica, ¿vale? Por lo tanto, fíjate cómo él va iniciando a crear una narrativa preparando la opinión pública rusa, ¿vale? Manipulando la opinión pública rusa hacia unas conclusiones que son tan evidentes que cualquiera no le va a poder decir que no. Después de darme tantos datos, después de decirme tantas cosas, pues, ¿cómo te voy a negar lo que dentro de unos meses tú me vas a decir que vas a hacer? Esa es la estrategia dialéctica de Putin. Esa es una estrategia creada en la mesa, con meses y meses y meses de antelación, posiblemente años de antelación, simplemente esperando que se diera el momento crucial y adecuado para hacerlo. Momento crucial y adecuado para hacerlo, que es después de las Olimpiadas Invernales de Beijing. ¿Por qué te digo esto? Importantísimo, porque si algo le pidió el gobierno de Xi Jinping, el gobierno de Rusia, de China, fue que no iniciara una invasión durante las Olimpiadas de invierno. Pues fíjate que terminaron las Olimpiadas de invierno, invadió Ucrania, ¿no? Fíjate qué curiosidad, ¿no? Obviamente yo no quiero relacionar estas dos cosas, pero es curioso. Es curioso como él, poco a poco, va generando una serie de argumentos y va soltando poco a poco, recrudeciendo cada vez más el discurso. Seguimos. No hay ningún оружio de masivo, no lo haría, nadie lo haría. Al contrario, cuando hubo todo, se lo ha hecho, se lo destruyeron. ¿Y en Siria, cómo se ha llegado? ¿Qué, las sancias de seguridad, no? ¿Qué quieren, lo hacen? Estados Unidos hace lo que quiere. Y esto es importante porque si Estados Unidos hace lo que quiere, yo también puedo hacer lo que quiere. Él se está preparando para otorgarse el derecho a poder realizar algún tipo de actuación. Fíjate cómo va preparando poco a poco. Seguimos. Seguimos con las felicitaciones de Año Nuevo. Ese discurso es súper interesante. ¿Por qué? Porque te va a dar a entender como Vladimir Putin, cuando habla, fija el uso que hace de las manos en ese discurso, asociado a un contenido muy concreto. Es un discurso muy bonito, entrañable, de abuelo y de padre, de familia. Fíjate qué hace con las manos. Vamos allá. Te lo pongo prácticamente integral. Estimados ciudadanos de Rusia, queridos amigos, el año 2021 está llegando a su fin. Muy pronto el tiempo nos llevará del pasado al futuro. Es lo que ocurre cada día, cada minuto y segundo. Pero cuando sentimos con claridad el continuo transcurso del tiempo, es en el momento de recibir al Año Nuevo. Lo esperamos como un importante hito vital. Ahora a todos nos une la esperanza de cambios positivos que están por venir. Pero somos conscientes de que no pueden separarse de los acontecimientos del año que estamos a punto de dejar atrás. Hemos tenido que enfrentar enormes desafíos. Pero hemos aprendido a vivir en estas condiciones tan duras, a resolver tareas difíciles. Y lo hemos logrado gracias a nuestra solidaridad. Importantísimo. Solidaridad, unión, haber superado tiempos difíciles, pero lo han superado, un discurso de empoderamiento. ¿Qué estaba preparando aquí Vladimir Putin? Hemos seguido luchando juntos contra una peligrosa pandemia que se ha apoderado de todos los continentes y que sigue sin rendirse. Esta fatídica enfermedad ya se ha llevado decenas de miles de vidas. Y quisiera expresar mi más sincero apoyo a todos los que han perdido a seres queridos. Queridos amigos, lo más importante es que hemos superado todas las dificultades del año. Fíjate, han superado una pandemia que ha afectado a todo el mundo. Como que el pueblo ruso lo ha superado. Él ya ha dado por hecho que la han superado. Que el pueblo ruso lo ha superado incluso antes que otros. No lo dice esto, ¿no? Pero te lo está haciendo... Nosotros estamos en plena sexta ola, ¿no? Pero Rusia había superado la pandemia. Interesante. ¿Qué quiere demostrar esto? ¿Qué quiere demostrar Putin al pueblo ruso? Que son fuertes. Que son capaces de superar adversidades. Quizás más fuerte de lo que ellos se creen. Para algún otro reto. Dice, hemos superado 2021 conjuntamente. Otra vez, esta idea de unión. 2021 conjuntamente. Hemos defendido a quienes se encontraban en una situación difícil. Hemos prestado apoyo en primer lugar a los miembros de las generaciones de mayoridad. Y también a las familias con niños, que son el futuro de Rusia. Hemos protegido de manera sólida y consecuente nuestros intereses nacionales. Importantísimo. El valor de la familia para la cultura rusa, para Vladimir Putin. En fin, cómo han protegido a los niños, que son el futuro de Rusia. Y han también protegido sus intereses nacionales. ¿Qué discurso tan patriótico, eh? La seguridad de nuestro país y de sus ciudadanos. Hemos logrado recuperar la economía en poco tiempo y ahora estamos preparados para abordar tareas estratégicas de desarrollo en muchos ámbitos. Han superado todo y ahora están preparados para afrontar tareas estratégicas en muchos ámbitos. ¿Cuáles serán esos ámbitos? Por supuesto, aún quedan muchos problemas por resolver, pero hemos superado este año con dignidad. En este sentido, el mérito principal es de ustedes, los ciudadanos de Rusia. Es el resultado de su ardua labor. Cada uno en su lugar se ha esforzado por cumplir su deber, por hacer no solo lo que estaba a su alcance, sino mucho más. Ayudar a aquellos que estaban en una situación singularmente difícil. Se lo agradezco de corazón a todos ustedes. En tiempos tan duros como estos, es importante que cada cual siga avanzando con buen ánimo. Que se esfuerce por hacer realidad, sea como sea, sus proyectos personales y por aportar el bien a la sociedad y a la patria. ¡Guau! Interés por los planes personales de cada ciudadano de Rusia. Aportar el bien a la sociedad y a la patria. Fíjate cómo él desea que el pueblo ruso prospere. ¿Quién no va a querer un presidente que te va a decir que quiere que tus planes personales se hagan realidad? Espectacular. Qué discurso tan bonito. A la hora de recibir el año nuevo, esperamos que nos brinden nuevas oportunidades. Que nos acompañe la suerte. Pero, al fin y al cabo, sabemos que la realización de nuestros planes depende en primer lugar de nosotros mismos. Qué discurso tan empoderante, ¿no? Que tengamos suerte, pero al final, el futuro va a ser lo que nosotros decidamos que sea. Otra vez, autodeterminación. Nosotros decidimos. Nosotros somos la clave de todo. De las prioridades que nos marquemos y con las que llenemos nuestra vida. Y de lo firme y activamente que nos pongamos manos a la obra para conseguir resultados concretos y visibles. Resultado concreto y visible. Eso también es otro elemento de la cultura rusa. Ser muy concreto. Ir al grano. No perderse en filosofías. Esa concreción es lo que le ha permitido a Rusia crecer tanto y multiplicar tanto los ingresos familiares en los últimos años de muchas personas. Por encima de lo mejor, lo que ha sucedido en el continente europeo, en Occidente, donde, bueno, no nos hemos enriquecido tanto, no hemos crecido tanto en nuestra microeconomía como posiblemente algunas de las familias rusas. Estos formarán la base para poder hacer realidad nuestros proyectos nacionales. Y el proyecto principal es mejorar el bienestar y la calidad de vida de la gente. La realización de esta tarea es lo que hará a Rusia todavía más fuerte. Solo unidos... Hacer a Rusia más fuerte. Si cada uno crece, si cada uno se hace más fuerte, Rusia será más fuerte. A él le interesa que prospere cada uno, cada uno en su individualidad, para que el conjunto crezca. Bien. Podemos fomentar el futuro desarrollo y la prosperidad de nuestra patria. Queridos amigos, la noche de Año Nuevo está literalmente repleta de gratas emociones y pensamientos placenteros. Del deseo de todos y cada uno de manifestar sus mejores cualidades. Y en esta apertura y generosidad reside la esencia y la energía de esta maravillosa fiesta, cuando resulta tan importante llenar a los padres de atenciones y cuidados. Abrazarlos si están al lado. Otra vez el concepto de familia. Decirles a todos los familiares lo mucho que los queremos. ¿Qué felicidad es tener amor, hijos, familia y amigos? Son los máximos valores que, en gran medida, determinan el sentido de la vida de toda persona. Todos queremos seguir contando el año que viene con su seguro respaldo. Y ahora nos apresuramos a confesarles nuestros sentimientos más íntimos a nuestros seres queridos. Dirigirles esas sinceras palabras de cariño y agradecimiento que a veces no tenemos tiempo de pronunciar en el ajetereo cotidiano. Lo que hace del Año Nuevo algo tan mágico es precisamente abrir nuestros corazones a la sensibilidad y a la confianza, a la generosidad y la compasión. No importa dónde se encuentre uno en estos momentos, con la familia o los amigos, o en la plaza de la ciudad preferida, por todas partes se oyen las felicitaciones más cordiales. Con gran placer me uno a todas ellas y, señaladamente, quiero felicitar el Año Nuevo a todos los que ahora mismo están cumpliendo sus deberes profesionales y militares. Y no podía faltar, claramente, saludar a todas aquellas personas que cumplen su deber con la patria. Y los militares. Salvando y cuidando a pacientes. Haciendo guardia o protegiendo el orden público. A esos profesionales, gracias a los cuales, no se interrumpe el trabajo en el transporte, en las industrias y servicios esenciales. Cientos de miles de nuestros ciudadanos trabajan en estos sectores. Muchas gracias por la responsabilidad mostrada en una labor de gran importancia para nuestro país y nuestro pueblo. Bien, llevamos cinco minutos de vídeo. ¿Tú has visto las manos de Vladimir Putin? ¿A que no, verdad? Fíjate, cuando él está realizando un discurso más o menos entrañable, no mueve mucho las manos, ¿vale? Vamos a ir aquí a un discurso importantísimo, que es el discurso del 1 de febrero de 2022, donde inicia a argumentar de una manera mucho más cruda y adelantar qué es lo que puede pasar en Ucrania. ¿Tú has visto? En la ciudad de la Báltica. Dijeron lo mismo y lo hicieron lo mismo. Como nos dicen en el mundo, ¡Lleguen! No, solo robaron. ¡Bien! Nos estafaron. Dijeron que no iban a avanzar y nos estafaron. ¿Quién es? Los Estados Unidos. Dicen, bueno, nos han estafado. Pues nada, no pasa nada. Nosotros a tragar. ¿Vale? Fíjate. Y además con un tono bastante... En fin... Irónico casi. Хорошо. Потом США вышли из договора по противоракетной обороны. Мы долго уговаривали это не делать. Это один из основополагающих fundamentальных договоров обеспечения безопасности. Тем не менее, Соединенные Штаты сделали то, что сделали, вышли. И теперь пусковые установки PRO находятся в Румынии и в Польше. Создаются скоро будут, наверное, если еще не сделали. А там стоят пусковые установки МК-41, на которые можно устанавливать томагавки. То есть, это уже не противоракета, а ударные системы. Aquí es importante. Fíjate, сфере, кухне сферу системы антимисилизи антимиси император, врачи в правым власти. de defensa, sino que son sistemas de ataque. ¿Por qué dice esto? Porque él se tiene que otorgar la razón de poder actuar en defensa. Él lo que quiere transmitir a la opinión pública de su país es que está defendiendo los intereses de Rusia, que no está atacando, sino que se está viendo forzado a defenderse dando un paso adelante. ¿Por qué? Porque otros están instalando sistemas de ataque. Fíjate ese lenguaje manipulador que está teniendo con el fin de preservarse siempre en ese rol del que no ha roto un plato. Eso es una amenaza para nosotros. Pueblo ruso está siendo amenazados. Importantísimo. Fíjate aquí lo que pasa. Aquí censuraron un trozo. Hay un corte, que es donde hay una amenaza. Estuve tratando de encontrar ese trozo que falta, pero no lo he encontrado. Si lo encontraras, acaso, ponlo en los comentarios, ese trozo, porque es un trozo muy concreto. Son poquitos segundos donde él empieza a hacer así como alertando, como mira lo que te voy a decir. ¿Por qué entiendo que cortaron ese trozo? Porque ahí la actitud de Vladimir Putin es visiblemente amenazadora. Amenazadora de, en fin, de chico de patio de colegio que hace bullying a alguien, ¿no? Y que le amenaza diciendo, tráeme la merienda mañana o te zurro, ¿no? Они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО. И напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же как в Польшу и в Румынии. Кто помешает. Interesante aquí porque, fíjate cómo él inicia a usar mucho las manos. Aquí ya él se encuentra incómodo, se encuentra nervioso. Y eso de encontrarse nervioso significa que está conectado emocionalmente con aquello que va a decir. Es decir, que lo siente desde dentro aquí, no está actuando como, digamos, haciendo un teatro. Aquí lo que siente que le viene realmente desde dentro. Y es importante. Y начинает операция в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Aquí dice. Imagine que esto está... que Ucrania se anexa a la OTAN y entonces va a hacer operaciones en Crimea y en Donbass que son territorios rusos. Son rusos. Eso está fuera de discusión. Él ya habla a hechos consumados. Es decir, bueno, esos territorios son nuestros. ¿Por qué tenemos que poner en peligro esos territorios a través de una anexión de Ucrania? ¿No? En este sentido, es закрыto. Представляем que Ucrania es una странa NATO y empieza a operar estas operaciones. ¿Nos qué, ¿verdad con el bloco NATO? No, кто-нибудь sobre eso. Dice. ¿Alguien ha pensado en esto? Es decir, ¿deberíamos entonces de intervenir para salvar nuestros compatriotas en Donbass y en Crimea porque están siendo atacados por la OTAN? ¿Es que vamos a ir en contra de la OTAN? Aquí lo que está diciendo es que él no quiere ir en contra de la OTAN. Y por eso que justifica entrar ahora. Porque si no, después se podría convertir en un país, Rusia, que le va a declarar guerra a la OTAN. Curioso. Fíjate cómo va a rebuscar el lugar, el punto de razón para otorgarse el derecho de hacerlo ahora y no después. ¿Alguien ha pensado algo? No, parece que no. Ahora, sobre el cumplimiento de la OTAN. En el mismo lugar, escuchamos un señal que Ucrania quiere cumplir. Nos siempre está en la culpa, que no estamos cumpliendo la OTAN. Y en el mismo lugar, escuchan públicos señalos de la OTAN, que si Ucrania выполnó la OTAN, la OTAN, la OTAN, la OTAN, la OTAN, la OTAN, la OTAN. Aquí inicia a decir que cada cual tiene su derecho a protegerse, ¿no? A defender su seguridad. Y hace referencia a los acuerdos de Minsk, que es otro elemento supuestamente inequivocable. Él utiliza siempre cartas de derecho de las naciones, acuerdos previos... Utiliza siempre documentos, se refiere a documentos que tienen un valor jurídico internacional para que su discurso sea irrefutable, ¿no? Y para dotar su discurso de una autoridad, ¿no? Es decir, hay unos acuerdos de Minsk que aquí se tienen que cumplir, ¿no? Y que Ucrania no lo va a cumplir. Y entonces entra todo en ese discurso como para que otra vez posicionarse en un lugar en el que Rusia está cumpliendo. Rusia está haciendo que se cumplan ciertas cosas y quien no los cumple son otros. Y aquí es importante porque otra vez nombra a los enemigos que no son los ucranianos, sino que son los de Estados Unidos. Y dice, a Estados Unidos y a la OTAN no le interesa a Ucrania, les interesa a Rusia. Están utilizando Ucrania como títere para acercarse a Rusia. ¿Y aquí qué es lo que está tratando de hacer? Está tratando de ganarse al pueblo ucraniano. Es decir, nosotros vamos a ir a salvaros a vosotros. No habéis considerado, está diciendo, no habéis considerado que lo que para vosotros no es seguro, no lo está haciendo tampoco para nosotros, y lo que para nosotros Rusia no es seguro, no lo será tampoco para vosotros. Fíjate, ¿no? Como él está tratando a través de este discurso ganarse también la opinión pública de Ucrania, ¿no? De ciertos ucranianos, ¿no? Fíjate qué importante, ¿no? Os están engañando, ucranianos, os están engañando. No les interesáis. Fíjate cómo aquí, otra vez, ¿no? Hace hincapié en ese aspecto. Y aquí dice, tenemos varias posibilidades. Una es involucrándonos en algún tipo de conflicto armado. Y que nos sancionen por ello. Tenemos dos posibilidades. Una es ir a un conflicto armado y que nos sancionen todos, diciendo, fíjate qué malo que serán que nos sancionarán. Por lo tanto, aquí está preparando también a los rusos a hacer esfuerzos. Y otro, diciendo, o si no, esperar a que se anexen Ucrania y entonces entrar también en un conflicto armado después para ir a salvar a Crimea y Donbass, ¿no? Entonces, fíjate cómo las dos opciones que da son o va a haber guerra ahora o la va a haber después, ¿no? Si miramos en todos estos problemas de mayor parte, en serio, se sienta que, deseando evitar de esta situación negativa, y queremos evitar de esto, hay que realmente considerar los intereses de todos los países, en particular, de Rusia, y encontrar... Importantísimo. Fíjate este gesto que hace, ¿eh? Y fíjate cómo está tan conectado, ¿eh? Con lo que está diciendo. Debemos de encontrar un acuerdo que sea útil para todas las partes, sabiendo él que no está ese acuerdo útil para todas las partes, ¿no? Realmente él no lo quiere, pero lo está diciendo para quedar bien. Y entonces se remite a otros documentos internacionales, como son los Acuerdos de Estambul, los Acuerdos de Astana en Kazajistán, otra vez, otra vez, posicionándose como aquellos que cumplen las cosas y que quieren que las cosas se cumplan. En Estambul, en Estonia, donde se dice que no una país no puede tener su seguridad por la seguridad de otros. Pero aquí estamos diciendo que el acceso de la Ucrania en la NATO se despegue nuestra seguridad. Y nos solicitamos a dar atención a eso. Porque ¿qué podemos...? Aquí se dice la política de abuelas. ¿Quién es de la política de abuelas? La política de abuelas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y aquí lo que hace es echar tierra a la OTAN, ¿no? Y quizás basándose nuevamente en argumentos, ¿no? En esa laxitud que tenemos los occidentales de cambiar tan fácilmente, ¿no? De criterio, ¿no? Diciendo, bueno, políticas de puertas abiertas de la OTAN. ¿Dónde está escrito esto de la política de puertas abiertas de la OTAN? Y otra vez va al artículo 10 del Tratado de 1949. Otra vez va a un tratado, ¿eh? Para decir, esto no se refleja en ningún sitio. Es decir, su discurso desde la lógica y la razón no tiene fisura. Es que no le puedes no dar la razón a Vladimir Putin desde el punto de vista intelectual. Pero, ¿por qué? Porque te presenta unos hechos consumados tan sumamente bien argumentados que, vale, pues te pone contra la esquina. Es el Rafa Nadal del debate, de verdad, ¿eh? Fíjate que a veces da como esos pasitos, como es que realmente está bastante relajado diciendo esto. Lo está diciendo desde su propio convencimiento y lo está diciendo con una calma y una tranquilidad que es lo que le caracteriza a él, ¿no? Siempre transmite la cosa con muchísima calma y tranquilidad. Y esto es precisamente lo que le ubica en una posición de que, bueno, las cosas son evidentes. Es decir, yo no me estoy involucrando personalmente con esto. Es que las cosas son así, como desde una neutralidad, posicionándose nuevamente con ese rol neutral en el que los papeles dicen esto. Bueno, bueno. Y aquí, fabuloso ese tramo, en el que da los argumentos a los rusos para creerse su discurso. Es decir, hay un tratado de la OTAN en 1949, hay no sé qué otro tratado y tal y cual, por el que supuestamente la OTAN dice que no avanzará hacia ciertos países. Entonces, dice Putin, claro, los ucranianos podrían incluso desear anexarse a la OTAN, pero la OTAN, ateniéndose a lo que firmó, debería decirle que yo tengo un compromiso asumido anteriormente de que no debo de hacerlo aunque me gustaría, no debo de anexarles aunque nos gustaría. Y todo quedaría en paz. Según Putin, esto es lo que debería hacer la OTAN cumpliendo la legalidad. Entonces, ¿qué es lo que hace con esto Putin? Se está otorgando el derecho de intervenir para que se cumpla la legalidad. Ese discurso no es tan diferente de otros posicionamientos que hemos visto en su momento para, por ejemplo, justificar la invasión de Irak, cuando en el 2002 creo que fue, ¿no? O en el 2000, no recuerdo en qué año. Es decir, que los líderes mundiales recurren a ese giro dialéctico. Pero por eso yo te estoy creando este vídeo, para que tú reconozcas el lenguaje manipulador que utilizan los políticos. Algunas veces son de un color, otras veces son de otro, para justificar las acciones que van a perpetrar. Vamos a seguir. Espero que el diálogo continúe, precisamente abogando a esos documentos, por eso nos veremos con el presidente de Francia. Otra vez su intención a que todo vaya bien, a que se dialogue. Pero claro, que se dialogue hacia la solución que él quiere, obviamente. Bien, seguimos. Seguimos con otro discurso. Aquí es donde argumenta el... ¿Por qué? Donde surge el problema con Donbass, ¿vale? Donde surge el problema con Donbass. Fíjate cómo se recrudece aquí su discurso. Después del golpe de Estado en 2014. Después del golpe de Estado en 2014 en Ucrania. Es decir, ya va a deslegitimar todo lo que esté gobernando en Ucrania. Interesante. Las personas inocentes murieron. Fue un golpe armado. ¿Tú has escuchado de esto en alguna noticia? ¿Nos están manipulando a nosotros? ¿O él está manipulando los hechos? No. No. Se crearon dos repúblicas independientes en Crimea y en Donbass. Después de un golpe de Estado que fue inconstitucional y sangriento. Nombra estas palabras, ¿eh? Curioso. Fíjate cómo inicia a utilizar una serie de narrativas, de recursos narrativos importantes, ¿no? ¿Qué? 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 Hicimos todo lo posible de forma pacífica desde Rusia, pero el gobierno de Ucrania inició dos operaciones militares de castigo en esos territorios. Yo la verdad que no he estado tan pendiente de las noticias internacionales. Me gustaría, si has visto esas dos operaciones o tiene imágenes de ellas, pues pon algún enlace en los comentarios del vídeo. Pero fíjate, fíjate cómo empieza a crear un nuevo relato, un relato mucho más crudo, un relato mucho más beligerante, ¿no? O emocionalmente, al menos emocionalmente impactante, para justificar claramente lo que sucederá unos días después. Habla de bombardeos, de bloqueos. Aquí habrán notado que ha hecho como un suspiro. Pero no sabemos si actuando o porque realmente, como decir, conectado emocionalmente con aquello que está diciendo. Gente que ha tenido que estar en sótanos por los bombardeos, ¿no? Fíjate. ¿Se hace silencio? ¿Se crearon los acuerdos de gobierno? Y el gobierno de Ucrania no lo está cumpliendo otra vez, abogando a una serie de acuerdos internacionales que otros no están cumpliendo. Vaya para Putin. Pobre Putin. Nunca se cumplen los acuerdos internacionales de los demás, ¿eh? Sí. Sí. Importante esta parte donde dice, el mundo no hace nada, ni va a hacer nada. Como decir, tenemos la indiferencia de todos. Estamos solos en esto. Tenemos la obligación, entonces, de responder como consideremos. Fíjate como aquí prácticamente se está otorgando otra vez el derecho a tener que intervenir. Es una constante narrativa preparando la justificación para lo que va a hacer. ¡Sí. Lo saben�. Lo saben duro que es haciendo algo. No sé. Las doctores realizaron las actitudes durante los latvinas, además, no hacen nada. La actividad te colocamos. La actividad humana, presenta a la just הע de la actividad ambiental. No, todavía sabemos que trabajara en la doctrina del presidente. interesante fíjate como aquí se pone adelante empieza a hacer así con la mano como no tenemos otro remedio ante acontecimientos tan tan trágicos qué vamos a hacer no estamos tratando de resolverlo pacíficamente pero como no tenemos otra opción importante importante está esta parte también la narrativa visual es interesante él está solo con las dos banderas siempre las banderas en una mesa blanca y los demás están lejos fíjate los principales personas otra vez él es el amo él es la referencia es muy fácil ganarte la seguridad y la confianza de un pueblo que cree en ti cuando tú estás creando también a través de los medios audiovisuales una imagen tan sumamente inquebrantable de ti como persona como líder eres el gran leviatán en la persona amable que va a decidir por el bien de los demás no entiende que todo esto se está creando a través de imágenes a través de planos de cámaras de gestos y contribuyendo a losores de los ciudadanos y lo evangelicals te daría al Fíjate, como todo esto ha sucedido, entonces voy a dar disposición para que el gobierno, por así decirlo, el gobierno de Rusia, reconozca la independencia. Voy a hacer esa concesión otra vez. Bueno, Dios que baja la tierra y concede esto otra vez, otra vez. Pero claro, todo bien argumentado y bien atado respecto a todos esos datos que ha esgrimido anteriormente. Pero ellos, por lo menos, se relacionan con problemas globales de seguridad en el mundo y en el continente europeo, por así decirlo, porque la utilización de la Ucrania como instrumento de protección de nuestra parte, de Rusia, representa... Fíjate que hasta ahora su argumento ha sido, he declarado esto, he declarado estas dos regiones como partes de Rusia para protegerlas, ¿no? O voy a pedir que se declaren, ¿no? Para protegerlas. Y en todo momento ha estado fuera Estados Unidos, ha estado fuera Europa, etc. Y luego dice, bueno, esto no se puede desligar de otro elemento que está ahí, que es el uso que se está haciendo de Ucrania instrumental por parte de Occidente, ¿no? Por parte de Europa, ¿no? Ahora, fíjate. Fíjate, claro, para nosotros, серьезную, очень большую ugrosu. Y por eso, nosotros, en los últimos meses, en los últimos meses, en los últimos meses, en los últimos meses, activizamos nuestra trabajo con nuestros partenadores en Washington y en NATO, para que, en los últimos meses, 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 y en los últimos meses, en la gente, para la área de la sociedad de la sociedad. Para nosotros, esta es la idea номer uno, esta es la prioridad de nuestra sociedad. Si no confundación, pero para la seguridad de la seguridad y la seguridad de los días de la sociedad. Pero, claro, nosotros debemos entender las realidades, en los que vivimos. Y como yo ya no reconozco, vóa dije, si Rusia se tratan de ninguna asusten de una asustación de la Launchación, como el presidente de la채, en el gobierno de la Comunidad viva al alžado de la Comisión de la Allo, Otra vez vuelve a su discurso. Si se anexa Ucrania a la OTAN, pues entonces habrá problemas para Rusia, ¿no? Se anexa Ucrania a su discurso. Si se anexa Ucrania a su discurso, pues se anexa Ucrania a su discurso. Si se anexa Ucrania a su discurso, el eso es evidente, entonces todo el Sistema de Atleta del Bloc debería estar en estos eventos. Nos dicen, y ustedes saben, que algunas ciudades de Nato contra de que Ucrania se convierte en alianza. Sin embargo, en los que se convierte en 2008, en Bucaristia se convierte en un memorándum que abre a Ucrania y a Grusia la puerta de Nato. En mi pregunta, ¿por qué lo hicieron? Eso es interesante. Eso es interesante aquí donde Putin se traiciona a sí mismo, ¿no? Diciendo que hay una agenda que se firmó en Bucarist en 2008 donde Ucrania y Georgia manifiestan su voluntad de aproximarse a la OTAN. ¿Por qué Putin no intervino en ese momento? Porque no era su momento y porque posiblemente ni siquiera era el momento de Estados Unidos y todavía China no estaba donde estaba. Ahora que Rusia está fuerte, Estados Unidos está debilitado, China está allí, ahora es el momento. Entonces, claro, él podría haber esgrimido todos esos argumentos tan bonitos desde 2008 hasta hoy, ¿no? Iniciado a realizar operaciones, pero no la hizo. ¿No la hizo por qué? Porque no podía hacerlas. No se encontraba en el momento oportuno. Él ahora mismo lo que está haciendo es aprovechar un momento porque si hay una serie de acuerdos desde 2008 o una agenda previa desde 2008 en la que se manifiesta esta voluntad, ¿por qué? Entonces, ahora, 14 años después, ¿qué ha cambiado? No. 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 tener que buscarse la justicia por su cuenta fíjate qué listo qué discurso vamos allá vamos a otro discurso hasta el momento hemos visto un latín rutin siempre muy tranquilo muy sosegado muy como que los acontecimientos le sobrepasan y él como que bueno tengo que hacerlo así pero fíjate ahora fíjate la expresión de la cara como está contraída sus gestos sigues teniendo esta posición de macho alfa así apoyado a la barra de un bar las manos arriba en algún momento la oculta una pero sobre todo mira sus argumentos nuevamente de rusia y sus metas hay que hablar un poco sobre la historia de la cuestión empecemos con que ucrania contemporánea fue creada completamente por rusia por la rusia de los bolcheviques y el proceso empezó justo después de la revolución de 1917 y sus socios lo hacían de una manera muy cruda a través de la separación de sus territorios históricos aquí entra en una narrativa ya de perspectiva histórica ucrania fue creada por los rusos lenin lo hizo mal separó los territorios en fin vamos a ir a cuestiones hasta hitler podría haber utilizado de hecho utilizó argumentos parecidos para algunas invasiones millones de personas que habitaban ahí no fueron preguntadas no fueron preguntadas sobre su opinión y ya después de la segunda guerra mundial salen también dio a ucrania algunos de los territorios de un gris de un gris de un gris y también se trataba de los territorios germanos y después khrushchev también regaló crimea a ucrania y de esa manera se formó el territorio de la ucrania soviética pero me gustaría llamar la atención a los primeros etapas de la creación de la urs para nosotros es muy importante y hay que empezar desde lejos yo recuerdo que después de la revolución de 1917 y la guerra civil los bolcheviques empezaron a crear nuevo estado y hubo discrepancias en 1922 stalin compaginaba dos cargos del comisario nacional sobre la cuestión de las naciones también uno de los líderes del partido comunista dio a las unidades administrativas a muchas competencias al entrar en el estado leen crítico este plan y también propuso concesiones a los nacionalistas y precisamente esas ideas de la creación de un estado de consideración están en la base del estado soviético primero fueron consolidados en la declaración de la formación de la urs y también en en la constitución de la urs de 1924 aquí a putin se le ve visiblemente enfadado o contrariado vale hasta hace común así no el esa respiración tan como de exhalar que típica de cuando una persona está conectada con enfado impaciencia en fin aquí se le nota que estaba la cosa está a punto de caer no pero comete otro error y es mezclar terminología que a este momento se había desvinculado de ellas la urs stalin lenin y que hace que a nivel internacional este discurso lo mezcle con una narrativa que era la soviética de la que siempre se había escorado no siempre había dicho que bueno él habían conseguido la democracia que eso fue una otra otra etapa etcétera pero aquí claro internacionalmente cuando inicia a utilizar ese tipo de terminología para justificar la anexión de ucrania y que ucrania básicamente es una región rusa en simplemente lo que pasa que se creó como estado 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 artificial por los errores no de los burócratas comunistas hace que sea muy difícil de entender para un occidental ese discurso y al final le mezcla en esa narrativa donde puedes al final entender qué soviéticos lenin stalin rusos putin están todos dentro del mismo bote y que no le hace yo creo que aquí debido precisamente a que los acontecimientos estaban desarrollándose muy rápido creo que no tuvo la el tiempo para prepararse bien este discurso y su propia impaciencia les le ha le ha jugado una una mala pasada porque este discurso no no hubiera salido de un putin sosegado y con esa terminología pasamos a vamos a seguir un poquito más adelante y ahora surgen muchas preguntas y lo primero y lo más importante para que tuvieron que satisfacer todas las ambiciones sin fronteras en las en los márgenes del imperio algunas entidades administrativas recibieron territorios que no tenían nada que ver con esas entidades y es más aquí lo que está haciendo putin es deslegitimar la soberanía nacional de ucrania básicamente como como país y como estado vale pero fíjate importante su 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 fisionomía su su ritmo de habla su expresión es distinta ya no es esa persona tan tranquila vale y ahora vamos si a la declaración de guerra se le ve muy serio muy conectado emocionalmente incluso con enfado no sabemos si está actuando porque aquí lo que está diciendo es que hay poblaciones rusas dentro de ucrania que están pidiendo ayuda en base al artículo 21 otra vez amparándose en papeles firmados artículo 51 se atrecia social 5 1a y 6 y 7 y gustavo o sanciones a vida de federación y rossi y voy espalménia ratificaron a federal en sabrán y 22 amistad ayuda mutua decidí yo he decidido vale ojo lo he decidido pero claro yo no soy yo lo he decidido pero yo no soy pero no es por mi culpa vale ojo otra vez se otorga ese ese derecho a funcionar super partes no y esto es pura manipulación y puro paternalismo tenemos que ayudar a esas personas que no sufran más durante ocho años ha sufrido abuso habla de genocidio habla de neonazismo habla de con una terminología que no la habíamos escuchado nunca antes Ojo aquí, ojo aquí con esta expresión, con el dedo y como con rabia, ¿no? Bueno, cualquiera que intiente detenernos, referido a otros países, fíjate lo que dice. Y que crea una amenaza para nosotros y para nuestro pueblo otra vez, defendiendo su pueblo, que es fundamental ese giro dialéctico-paternalista de manipulador patriarcal de Vladimir Putin. Dice, la respuesta de Rusia será... Inmediata y nunca se habrá enfrentado en la historia, en su historia, a esa reacción. Es decir, que va con todo el armamentario. Esto... Esto va en serio. Es decir, él está diciendo que ahí va a entrar y cualquiera... Él ya está cachondo, como aquel que la quiere meter y si le frenas ahí, pues te va a llevar un par de hostias, ¿no? Pues realmente, fíjate el rol que está teniendo, por un lado, tratando de parecerse el padre bueno que defiende a otras personas y a su familia, a su pueblo, y por el otro, actuando de... Y por el otro lado, actuando de bulo y de acosador de colegio, de patio de colegio. Un abusón total. Ojo con esto. ¿Con qué cara de desprecio? Estamos listos para cualquier resultado. Es decir, que vamos con todo. Y con una cara de desprecio que no la habíamos visto. Aquí lo que ha hecho Putin era, sobre todo, hablar a otras naciones y, bueno, y a su nación también, ¿no? Diciendo que tienen unos grandes soldados. Pero esa cara de desprecio incluso yo creo que incluye la posibilidad de que haya algunos soldados que temen que no les sean fieles. Y que por eso le dice que son muy profesionales, etcétera, y que harán su trabajo. Como que, diciéndole que se les espera lo mejor de ellos. Que si no, o mueren en campo o mueren cuando vuelven. Tengo como esa sensación, ¿no? Pero fíjate cómo ha recrudecido su expresión, la conexión con ciertas emociones. Y fíjate, esto ya, vídeo de hoy, estamos en lo último. Estimados colegas, ya ven que los países occidentales no solo están acometiendo acciones poco amistosas contra nuestro país en el área económica. Hablo de las sanciones ilegítimas que todo el... Los países occidentales ya todos son enemigos de Rusia. Rusia se ha quedado en una esquina, pero los demás son los malos. ¿Qué te parece? Sanciones ilegítimas. Pero aquí ya no tiene argumentos. El mundo conoce perfectamente, sino que además, los principales miembros de la OTAN se permiten hacer declaraciones agresivas también contra nuestro país. Si por declaración agresiva contra tu país es que la final de la Champions no se va a jugar en San Petersburgo y que Rusia no canta en Eurovisión. Vaya agresividad, hijo, ¿no? Es por eso que ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan a las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta máxima de combate. En el régimen... 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 Importantísimo. Alerta máxima de combate... Modo nuclear. Aquí Putin lo que está haciendo es hablar a la nación. Tratando de crear un contrarrelato hacia su propio pueblo con el fin de disuadirle de toda la información que por otro lado está llegando a Rusia de otras fuentes. Porque claro, estamos en un mundo conectado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que los agresivos son otros. Que Rusia está contra la cuerda porque el mundo le está dando la espalda. Y que sufren una amenaza. Y se tienen que defender. Por tanto, que activa las medidas de defensa. Fíjate. Fíjate. Y eso es un elemento que te lo dice el jefe de tu nación y te tiene que cagar encima. Es decir, coño, que nos van a atacar. Estamos bajo amenaza. Él lo que está tratando de hacer ahora es generar un contrarrelato para meterle miedo a sus propios ciudadanos. Que tanto ha cuidado hasta este momento. ¿Con el fin de qué? De convertirlos en gente que quiera luchar contra Occidente y que expose su relato, su dialéctica, su narrativa, con el fin de perpetrar aquello que ha iniciado y llevarlo a cabo y terminarlo. Y eso es a donde nos lleva. Nos lleva a un final del vídeo en el que cabe razonable dos posibilidades. ¿Vale? Un Putin que pierde los papeles, un Putin acorralado, un Putin que no tiene necesariamente la confianza de todo su ejército en un determinado momento o que no la tenga de su opinión pública. Y que, entonces, acorralado, se tenga que escudar en razones cada vez más y más miserables hasta el final estallar. Estallar, ¿vale? Y por estallar, digo, volverse imprevisible, ¿vale? O puede haber una segunda opción. Una segunda opción. Putin tiene 70 años. Ese recrudecimiento de su discurso puede ser también, por un lado, el surgir de su real oportunidad dentro de la historia para poder hacer aquello que siempre quiso hacer y nunca tuvo la oportunidad de hacer. O puede ser también que esté degenerando mentalmente. Es decir, que con 70 años esté iniciando a tener una serie de manías y de delirios que le pueden llevar a tomar decisiones cada vez más imprevisibles también. Es decir, que cualquiera de los dos escenarios que yo vaticino, uno es que tenga que crear un contrarrelato cada vez más, digamos, extremo. Que al final se vaya a creer su propia mentiras. Y otro es que posiblemente está ante una situación de demencia degenerando. Todo esto, claramente, no va a ser halagüeño para el futuro, ¿no? Bueno, cabe también la posibilidad, una tercera quizás, que su fortaleza mental, que hasta ahora ha tenido cordura porque se movía en un entorno bastante conocido, flaquee, flaquee, y entonces inicia a tener una serie de comportamientos imprevisibles con el fin de mantenerse y perpetuarse en una situación, en una posición insostenible. ¿Quién sabe? Pero estos son los dos, tres escenarios que vaticino y claramente no son halagüeños. Porque el hecho de que estemos viendo un Putin cada vez más enfadado, nos hace pensar, o me hace pensar, que realmente está sintiendo esta causa como suya. Y cuando alguien siente una causa como suya, es capaz de hacer todo lo que puede, lo que está en su manos, y más con el fin de llegar hasta donde quiere, hasta la última consecuencia. Bien, y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale al like. Si crees que puede interesar a otros, que lo compartas. Y si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete, porque te gustaría un vídeo parecido sobre Joe Biden. Uy, que también, madre mía, cuántas cosas se podrían decir de él. Y no son buenas en absoluto, y desde luego no nos van a ayudar con esto. Si es que sí, escríbemelo también en los comentarios. Suscríbete al canal, dale a la campanita para recibir el aviso, porque así nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal, dale a la campanita para recibir el aviso, porque así nos veremos en el próximo vídeo.